¿Cuál fue la primera película? ¿Cuáles fueron las primeras grabaciones que existieron? Interesante, ¿no? Ahora a lo largo de este video te voy a explicar todo esto. La obsesión por la imagen en movimiento viene desde siempre y como desde siempre nos referimos a la prehistoria. En las famosas cuevas de Altamira en España, entre otras pinturas rupestres, figura el dibujo de un jabalí de ocho patas. No era un ser monstruoso que había sido inventado. El anónimo y primitivo ilustrador había querido crear a la bestia en acción. Jamás imaginó que con esto se convertiría en el primer animador de toda la historia. Sí, podríamos decir que fue un pionero del cine. Más adelante, los egipcios, los griegos y los romanos también mostraron su preocupación por captar a través de dibujos sucesivos la idea del movimiento. En Asia aparecieron las sombras chinescas que consistían en juegos de sombras sobre una superficie blanca iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente. A su vez, las sombras chinescas inspiraron en el siglo XVII la creación de la línea mágica. Este aparato óptico consistía en una caja que tomaba imágenes del exterior y las proyectaba en su interior para luego fusionarlas a la inversa. Pero la época decisiva para el surgimiento del cine fue en el siglo XIX. En Gran Bretaña ya estaba en marcha la revolución industrial desde el siglo anterior, lo que trajo un gran número de avances tecnológicos, como la electricidad, la locomotora a vapor, a veces que modificaron a aquellas partes del mundo y luego en Europa en toda su totalidad hasta llegar a todo el planeta Tierra, ya que se estableció la producción en serie. El desarrollo del capitalismo, la migración del campo a la ciudad y la independencia económica, las innovaciones estaban a la orden del día. Uno de los inventos de aquella época fue la fotografía. En 1816, el científico terrateniente francés Joseph Nicapor creó la Cámara Oscura, un aparato que no alcanzó la perfección hasta mucho después, conocido así como Capatriotra Louise Deguer, quien perfeccionó el invento gracias a una variación de su autoría. El daguerrotopio, como se le conoció, vio la luz en 1839 y se le convirtió en el primer dispositivo fotográfico presentado al público. Otra figura clave para el surgimiento del cine fue Peter Mark Rogert, médico en inglés, en 1824 presentó la tesis de la persistencia retiniana. Según esta teoría, una imagen se queda en nuestra retina durante una milésima de segundo, por lo que podemos ver la realidad como secuencia interrumpida de las imágenes, y también calcular detalles como la velocidad. A su vez, el físico belga Joseph Anton descubrió que el ojo humano ve unas 10 imágenes por segundo. El cerebro toma como una sola imagen continua. A partir de este concepto, se realizaron varios efectos ópticos, como el trompatropo, que consistía en un disco con una imagen distinta en cada lado y que al girarlo parece formar parte de una sola imagen. El ejemplo del pájaro y la jaula ya es un clásico que todo el mundo conoce, prometiendo que el siglo XIX apareció por primera vez uno de los primeros nombres fuertes en el nacimiento del cine. Thomas Alva Edison Para 1891, él ya era un reputado inventor gracias al fonógrafo y la lámpara. Con su ayudante, William Dixon, creó la patente del kinestoscopio, un aparato que capturaba imágenes en movimiento y las plasmaba en una cinta perforada. Edison se había inspirado en el sopraciniscopio, creado en 1879, por Edwards, quien había recurrido a él para desarrollarlo y sumarle el registro de sonidos. Edison se apropió el concepto y junto a Dixon hizo su primer camino. No logró agregarle la grabación del sonido al kinecoscopio, pero marcó un procedente al crear en 1893 el primer estudio bautizado, Black Maria. El 20 de mayo de 1891 se realizó la primera proyección en sus laboratorios y para una convención de la Federación Nacional de Clubs. Pero las funciones del kinestoscopio resultaron limitadas y su alcance siempre fue en ámbito privados y para un grupo selectivo de personalidades. El perfeccionamiento del kinestoscopio y su masiva llegó desde Francia de la mano de los famosos hermanos Luis y August. Ambos crecieron en Lirion y trabajaban en taller fotográfico del padre de Anton. August se desempeñaba como administrador, mientras que Luis, físico de profesión, contribuyó a perfeccionar el proceso de fotografía. En 1892 se integraron por tecnología para el plasmamiento de imágenes. Por medio de Anton adquirieron un kinestoscopio. Tras estudiarlo en detalle decidieron crear su propio dispositivo, más simple y que en el interior que servía como proyector y como una cámara. El cinematógrafo Lumière funcionaba girando una manivela que ponía a correr cintas caloides de 16 cuadros por segundo debido a la teoría de persistencia retiniana. Por eso las imágenes se ven aceleradas, lo que caracterizó a las películas modas de aquella época. El aparato no contaba con la capacidad de registrar sonidos directos, totalmente de imágenes, pero esto alcanzaba para asombrar y cautivar a todos los presentes. Tras presentarlo el 13 de febrero de 1895, los Lumière probaron el cinematógrafo realizado una serie de filmaciones que se presentaron en universidades y en ámbitos elitistas, pero en vez de guardarlas como objetos de estudios para unos pocos, optaron por mostrar solas a todo el público. Gracias a una colega fotógrafa de Anton, dieron como Salón Inden en el sótano del Gran Café, ubicado en el Boulevard de París. Era un salón con capacidad para almacenar a 100 personas, por lo que pasarían desapercibidos si le mostraban todo esto no en su totalidad. La primera proyección publicada tuvo lugar el 28 de diciembre de 1895. Las 33 personas que concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que ponían aquella exhibición mostraron situaciones y personas de la vida diaria, pero el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas detrás de la pantalla. Los pocos presentes difundieron la noticia del nuevo invento. La prensa le dedicó toneladas de notas y al poco tiempo era un suceso masivo. Aquel 28 de diciembre fue establecido como el día del nacimiento del cine. Una declaración adecuada, no solo porque fue la primera vez que se proyectaba públicamente una cinta, sino porque también daba inicio a la experiencia de ver el cine. El ritual que congrega un grupo de personas en la misma sala, dispuestas a experimentar toda clase de emociones juntos. Aquellas piezas cortas de los Lumière duraban menos de un minuto y consistían en planos únicos bien abiertos, hoy conocidos como los planos generales, como si estos fueran vistos desde el ojo del espectador. En rollos de 30 segundos captaban el día a día de la época y aunque sin proponérselos, marcaron antecedentes para una buena cantidad de recursos, ideas e ingenios. Al principio, los Lumière registraban mayormente situaciones de su propia vida, pero los cortos que más captaban la atención de las personas era que retrataban a las clases de personas que asistían a las funciones. La salida de los obreros de la fábrica Lumière, por ejemplo, mostraba por primera vez a trabajadores que ya desde esa época comenzarían a tener un rol procedente en la sociedad. Sin embargo, la obra de los Lumière, y más enlocuencia en los espectadores, cautivó bastante a todo el mundo. Todos gritaban al creer que la locomotora se les venía encima. Pese a su intención naturalista, fue el germen de la capacidad del cine para brindar emociones fuertes como el miedo, adrenalina y risas. Además, el corto del regador regado presenta a un jardinero de los Lumière al que le hace bromas como su manguera, generando situaciones graciosas. Mediante estos hacks, nacía la comida en la pantalla. Los Lumière habían tenido la visión para crear el cinematógrafo y para mostrar su funcionamiento, pero no pensaban en el alcance de su invención. Lo veían como un medio para fines científicos, pero seguían comprendiendo su popularidad. Y de la mano de un buen número de camarógrafos, empezaron a registrar acontecimientos deportivos. Habían creado los noticieros, el cinematógrafo había marcado una revolución que se extendió a las proyecciones posteriores en las principales capitales de Europa y pasó a formar parte de los entrenamientos de ferias. Pero uno de los pocos afortunados que estuvo en la mítica función fue el 28 de diciembre. Fue el responsable de llevar este nuevo invento a otro nivel, el cual es George Mills. Nació en 1861. Mills era el hijo de un acaudalado zapatero, pero desde chico mostró partes para el cine y el arte. Comenzando a dibujar y también se intenso intereso por el teatro. Un viaje a Inglaterra también lo acercó al ilusionismo. Luego volvió a París para trabajar en la empresa de la familia, aunque su desempeño con las máquinas le serviría para el futuro. Cuando su padre murió, decidió no seguir con la campaña. Vendió su parte y compró el teatro. Un teatro. Allí mostró sus espectáculos que combinaban escenografías y también diferentes escenografías y dramas a lo largo de todo este tiempo. Tras aquello maravilloso con aquellas proyecciones, todo el tiempo hubieron cambios en cuanto a la tecnología. El kinetoscopio, por otro lado, del electricista Robert Paul, comenzó a ser una de sus propias firmaciones. Al principio se asemejaban a los registros naturalistas de sus colegas franceses, pero durante un rodaje tenía en la plaza de la ópera, la cámara se atascó y debió arreglarla en el acto para que volviera a funcionar. Cuando vio el material filmado, notó que una toma con hombres saltaba a otras mujeres y que un autobús se transformaba de golpe en un vehículo funevo. De casualidad, Miles había descubierto lo que sería una herramienta fundamental para el cine. Los efectos especiales, el corte y, ¿por qué no?, el montaje. De esa manera decidieron experimentar por ese lado y usó sus hallazgos para crear magia sobre sus obras de ficción. A lo largo de cortos cada vez más ambiciosos, Miles innovaba con trucos de cámaras que funcionaban con extensos de su oficio como mango. Para ser más extensos, Miles inventó el fundido a negro, el fundido encadenado y la ilusión de objetos que se mueven solos y personas que se transforman en otras. También contribuyó decorado, supervisor, vestuarios y se encargó de la continuidad narrativa, ya que le interesaba contar historias y no quedarse en trucos asombrosos. Los cortos de Miles incluían caricaturas, mágicas, demonios, fantasmas, logrando hacer posible lo imposible. Pero ninguno sobresale tanto como el viaje a la luna de 1982, inspirada en los libros de Jules Verne, De la tierra a la luna y Los primeros hombres en la luna. Esta epopeya con humanos que hacen contacto con los selenitas, unos ananoides lunares, la obra cubre del director. Asimismo, sigue la piedra fundacional del cine fantástico, sobre todo la ciencia ficción. Al igual que Edison, Miles mostró sus propios estudios, todo vidriado para aprovechar la luz natural, y él mismo hacía de director, productor, escenógrafo y hasta revelador de los negativos. Cintaba algunas fotografías y salía a vender sus simbólicas. Miles rodó alrededor de 500 cortos, pero solo se conservaba una décima parte. La llegada de la Primera Guerra Mundial de 1914 fue uno de los motivos por los cuales el negocio terminó en la ruina, tirando y olvidando por sus padres y todo el público lo que había logrado. Se dedicó ahora a atender una juguetería en una de las estaciones que se encuentran dentro de Montarprice, en 1925, y pudo vivir sus últimos días gozando del reconocimiento y del respeto que merece. Los hermanos Lumière, al igual que Miles, no estaban solos. En estos amaneceres del cine, también podemos nombrar a otras figuras, que tuvieron su importancia en más de un caso, y alcanzaron la categoría de marcas. Charles Pat fue el primero en tratar de sincronizar series de imágenes y sonidos, mezclando con fonógrafo y cinematógrafo. Los resultados no fueron muy satisfactorios, pero significaron un gran paso. De este modo, Peter eligió seguir vinculando al cine desde la producción y la distribución, y terminó fundando una de las empresas más emblemáticas que lleva su nombre. Uno de los colaboradores artísticos de Peter era Seca. Al principio, ejerció tareas delante y detrás de cámaras, tal como lo hizo Miles. Él también incursiona en la fantasía. Incluso innovó al firmar con tamaños en planos más cerrados, pero en 1913 abandonó las cámaras y se dedicó al área comercial de Pat. También, en Francia, León inició sus actividades como vendedor de proyectores, pero se volcó a la producción, donde se convirtió en un hombre fuerte a nivel mundial. Alice, su secretaria personal, tiene el honor de haber sido la primera en haber firmado una película narrativa, El Hada de los Coles, en 1896. Desde Gran Bretaña, la escuela de Brickton formaba un grupo de fotógrafos que usaron una serie de pruebas que serían revolucionarias. A la par de Miles, descubrieron y desarrollaron el montaje, es decir, la acción de unir dos fragmentos de cinta para lograr la continuidad o darle otro sentido a la película. Y la escuela de Brickton también fue la primera en rodar una misma situación desde distintos ángulos. Entre los nuevos directores también apareció un ex colaborador de Edison, el estadounidense Edwin Porter. Su obra maestra, Asalto y robo de un tren, de 1903, tenía un valor crucial. Es la primera película de acción, el primer western, y presenta dos novelas técnicas. Es la primera en utilizar el montaje paralelo para que los espectadores pudieran ver dos acciones ocurriendo al mismo tiempo, y el plano medio para mostrar de la cintura para arriba un personaje disparado a la cámara. Hoy aprendimos que el séptimo arte tiene antecedentes de la época de las cavernas, que la obsesión por capturar la imagen en movimiento fue perfeccionada durante siglos, y que una serie de inventos de fotografía dieron pie al cine. Edison dio el primer paso grande, los hermanos Louvier lo perfeccionaron y oficializaron, y Miles supo sacar el jugo a todas sus posibilidades. Hoy la mayoría de aquellos films primogenios siguen siendo restaurados, y pueden ser vistos gracias a las plataformas en internet. En 1995, conmemoraron los primeros 100 años del cine. Los hermanos Louvier fueron homenajeados en el especial Louvier y compañía, en el que grandes directores contemporáneos firmaron cortos de 52 segundos con un cinematógrafo y usaron luz natural. En el 2010, Martin Scorpe estrenó Hugo acerca de un niño que conoce a George Smites y lo rescata de su anonimato. Un maravilloso homenaje de un maestro del cine a uno de los creadores del cine. ¿Qué te parece la historia del cine? ¿Te pareció interesante? Todos estos cambios de artefactos están increíbles, ¿no es cierto? Recuerda también seguirme en mis redes sociales. No se te olvide compartirlo para que más personas puedan saber de este canal. También recuerda compartirlo con más personas para que puedan saber sobre la existencia. Llena ya de ya el formulario para que puedas saber qué es lo que más te gustaría que tuviera en el canal. Yo soy el Profo Bet y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente y muy buen video contestando otra pregunta interesante. Espero te haya encantado este video. Si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el Profo Bet y les mando un gran abrazo cerebros. Yo soy el Profo Bet y les mando un gran abrazo cerebros. Yo soy el Profo Bet y les mando un gran abrazo cerebros.